Fuerzas Armadas manda mensaje a Puno, no sigamos enfrentándonos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mandó un mensaje a la población de Puno pidiendo que la violencia se detenga tras las violentas protestas en el interior del país. El Comandante 3º E.P. Roquetito Yankachaya grabó un video representando al Comando Conjunto y explicó lo siguiente, hermanos de Puno, yo soy Aymara como ustedes. Debajo de mi uniforme tengo el mismo corazón, la misma sangre que ustedes. Un beso de mi Multiple Recife El comando llamó a la paz pese a que esto no sería una opción para los protestantes. ¿Crees que logren un acuerdo? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.